bueno buenas como anda gente vídeo parte 1 de una deck pioneer modelo 7 f750 de 1979 de industria japonesa bueno ya saben todo modelo que caiga va a quedar arriba de la mesa y hacer su vídeo así así ustedes conocen un poco de qué se trata bueno sencillamente estas son bueno una de las caseteras más buscadas digamos de lo que baja sobre todo los que les gusta la marca pioneer de este modelo tenemos las líneas básicas las medias y las gamas altas si en este caso sería la gama salta sería las 900 o la mil y pico que ésta sería una gama media pero igual dentro de todo es una hermosa deck sí que tiene una mezcla de mecánica con digital entre gomitas y digital siempre se dice así porque es a toque de dedo pero siempre es todo mecánico adentro de lo que pasa que depende de un serenoide que cambia los comandos para que funciona de un lado y de otro en este caso porque es este autorrogarse así que tenemos comandos mecánicos y otros digitales y la que le sigue que es la 900 creo o sí creo que sí bueno esas ya son todas directamente digitales o sea es todo con botonera nada de mecánica a pulsación este bueno muy completo de todo lo que ustedes pueden ver ahí para cinta de cromo ferroso metal entre otras cositas bueno este ya son de la línea digital que empezaron a salir en el 78 si éste con un led digital también que de pantalla fluorescente este bueno esto está dentro de todo estéticamente le damos 9,5 si se ve impecable va a estar más impecable todavía pero es un 9,5 10 porque ya no tiene nada y se ve una cosa nueva hermosa si este bueno acá tenemos problemas de tracción si bueno vamos a tener que revisar hacer el mantenimiento cambiar correas y ver cómo están las poleas bien a simple vista ya tenemos todo lo que es las poleas de tracción principales de los ejes están cristalizadas porque se ve que brillan como un espejo y eso nos perjudica en el sonido a la hora del play pero este aparte de eso tiene varias poleas adentro que son las que cambian el sentido de giro de reproducción y todo eso y que está bien debe estar en las mismas condiciones así que hay que hacer ese mantenimiento completito chequearla limpiarla y ver que funcione todo como debe ser pero dentro de todo está entera e íntegra la querida DEC bueno simplemente es una DEC de la marca Pioneer es de la empresa Pioneer compañía CTF 750 de 1979 de industria japonesa bueno van a encontrar muchos modelos similares pero es por la numeración de modelo tenemos la línea básica que siempre es para un solo lado y con teclas que en este momento no me acuerdo es tanta la cantidad de modelos que hay que ya ni me acuerdo pero tenemos una línea básica después tenemos una mejorada y así hasta llegar a mil y pico que es tope ultra de línea de Pioneer es la más básica obviamente no tenemos este tipo de pantalla sino tenemos por ahí púmetros de aguja analógicos y así eso es lo que varía en la calidad de la casetera que las económicas no son malas pero no tienen tantas funciones no son autoreversas, son comunes, play, rebobinaje, avance y ese tipo de cosas y los comandos para la grabación a medida que va cambiando el modelo ya se le van sumando cositas hasta que después ya queda una cosa totalmente digital con 10 mil millones de cosas pero hay una gama muy alta de modelos de caseteras de Pioneer así tanto en deck, en bandejas, en tornamesas también tenemos una variedad entonces tenemos todas las clásicas todos estos modelos venían con las famosas PL tenemos la PL-100 de la bandeja clásica de Pioneer que es con correa y toda la cosa después teníamos la PL-200 que esa es la clásica con la que salieron muchos de estos módulos que es media línea de gama media, digamos después tenemos la PL-250 y 300 y así es lo mismo pero todos estos módulos venían acompañados con su amplificador con su deck con su sintonizador y su bandeja así que siempre cuando busquen y quieren armar un equipo que sea todo de la misma línea tienen que fijarse la numeración la numeración, buscar información por internet y a ver qué corresponde empezando por ejemplo, digamos que tienen el amplificador en sus manos es lo único que tienen por ahora pero les gustó todo el modelo, el estilo la calidad de potencia y todo eso y bueno, y quieren armarse el mismo equipo y bueno, busquen información en internet y ahí les van a aparecer todos los módulos que corresponden a ese amplificador los que salieron en el año para esto pero si no consiguen hay unos muy similares variando la numeración hay muchos muy similares que podemos variar pero queda casi idéntico solamente con los chiches que pueda llegar a tener la deck los chiches que puede llegar a tener el amplificador el sintonizador puede ser digital o analógico pero esa es la línea baja pero bueno, hay una infinidad de modelos para que puedan buscar si es que les gusta este tipo de equipos bueno gente, suscríbanse, activen la campanita compartan y denle al like que eso a mí me rinde bueno, sería medio parte uno de una recasetera Pioneer CT-F750 de 1979 de industria japonesa nos vemos gente se me cuida y que